Música Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante Pero muy interesada Música Y lloré Cuando la vi que se marchaba No hubo poder Que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragó Una pasión que terminaba No le hago al mar En fin ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba hasta el aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar los dos labios Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena Pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba Cada cariño y beso Música Música Chicita No quiero perderte De mantenerte Música Con el sabor Santa María Ahogé mi amor en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al Martín ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas del aire Pero más duro es todo A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena pero lo hace el silencio Porque cobró El amor que me da para cada cariño y ser tesor Adiós Gracias 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 Me pregunto amor ¿Por qué la vida de ser así? Tanta falsedad Tanta interés Eso no es vivir Ya nadie se entrega Al amor En forma total Ya nadie se entrega Sin pensar Lo que ganará Amame Amame mi amor Que te amo yo Abre el corazón A esta ilusión Entrégate sin trabas Al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor Que te amo yo Abre el corazón A esta ilusión Entrégate sin trabas Al amor Que lo mismo hago yo Guapa, 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 guapa ¡Gracias!